Música Muy bienvenidos a su programa Vidas que educan. Conversaciones, pero ¿han oído ustedes los términos voces silenciosas? ¿Las voces silenciosas son también testimonios? Bueno, Vidas que educan son testimonios de fe. La forma en que Dios conduce nuestras vidas para guiarnos en su servicio, para entregarnos la misión de nuestra vida. Hoy vamos a conversar con una maestra que se atrevió a escribir un libro. Un libro en el que también ella muestra su testimonio de fe. Así que quédense con nosotros. Hoy vamos a continuar con nuestro programa Vidas que educan en un escenario de docencia y de libros. Vamos a conocer más ampliamente a la profesora Guadalupe Susunaga Navarro. Música Qué bueno que han decidido quedar con nosotros en esta conversación que les aseguro será muy inspiradora con la autora de un libro, Voces Silenciosas. Muchas gracias Lupita, así te decimos, por aceptar nuestra invitación a Vidas que educan. De nada, gracias por invitarme. Vamos a tener una conversación muy interesante. Y bueno, Voces Silenciosas. Qué título, ¿eh? ¿Escuchas mi voz? Perfectamente. Y yo escucho tu voz. ¿Cómo se le hará para escuchar las voces silenciosas? Pero no me digas nada. Ya hablaremos de este libro. No se vayan. En nuestra conversación tocaremos este título. Lupita, ustedes son de una familia muy conocida en muy diversas partes del país, especialmente en tres lugares muy importantes para la Iglesia Adventista en México. ¿Cuáles son esos tres lugares? Las tres universidades adventistas en México. La primera, cuando no era universidad, el Colegio Lindavista en Chiapas, en las montañas de Chiapas. Lugares muy bonitos, ¿eh? Un lugar muy bonito. Hermoso. Sí. Fresco. Sí. Este, 13 años estuvo mi familia en Lindavista. 13 años. Y después nos fuimos al norte, al extremo del país, al extremo del clima. Sí. Nos fuimos al Colegio del Pacífico. En el noroeste de México, en el estado de Sonora. Exactamente. ¿Cuántos años ahí, Lupita? Nueve años. Nueve años. Nueve años. ¿Y luego? Montemorelos. Luego Montemorelos. La Universidad de Montemorelos ya era universidad. Y desde el 83, la familia ha fincado aquí su residencia. Este año estamos cumpliendo 40 años. 40 años. 40 años. 40 años. ¿Qué ministerio docente el de tus padres, eh? ¿Y cuántas hermanas y hermanos son? Somos siete hijos en total. Somos seis mujeres y un varón. Un varón nada más, eh. Un varón. ¿El muñeco de todas? El muñeco. Y sí, se cree. Muñeco. Muñeco hotel. Espero que les esté escuchando con América y que les diga. Sí, es cierto. Así le dice ella. Sí. Mi muñeco. Así que. Oye, ¿y qué lugar ocupas en la lista? Soy la sexta. La sexta. Soy la sexta. ¿Y entonces el más chico es? Por 15 años fui la última. Ajá. Y después llegó nuestra cerecita, el pastel, la Yanina. De veras. Es cierto, eh. Exacto. Así que por mucho tiempo fuiste la más chiquita. Sí, sí. Sí, sigo siendo. Oye, oye, Lupita, ¿y en dónde naciste? Nací. ¿En dónde te tocó nacer a ti? Mi acta de nacimiento dice que nací en Pueblo Nuevo, Solista Huacán, en Chiapas. Ajá. Pero nací en el hospital que estaba allí. En Yerbabuena. En Yerbabuena. Es decir, lo que pasa es que a la entrada al Colegio Linda Vista, hay una clínica de una larga tradición también, ¿no? Sí. La clínica de servicio, la clínica a la entrada, Yerbabuena se llama. Yerbabuena. Así que allí naciste en Yerbabuena. Allí nací. Allí nací. Y claro, te registraron en Pueblo Nuevo, Solista Huacán. De hecho, me registraron en Oaxaca, pero en mi acta de nacimiento dice que nací en Pueblo Nuevo, Solista Huacán, Chiapas. ¿Qué otras hermanas o tu hermano nació allí en Pueblo Nuevo? Sí. De hecho, tal vez me adelante a la historia, mis papás llegaron ya con dos hijas, con las mayores. Sí. Y la tercera nació en Linda Vista, en la casa de los profesores Kelly. Muy bien, en una de las casas del Colegio Linda Vista. Por eso, cuando a ella le decían de chiquita que iba a ser de grande, ella decía que iba a estudiar para gringa. Y sí, está allá. Está allá. Le dieron un buen título. Exactamente. Le dieron el título y se quedó. Y se quedó. La cuarta hermana nació en Oaxaca, en Loma Bonita. En Loma Bonita, sí. Y es tu papá, ¿no? Mi mamá. Tu mamá es de Loma Bonita. Mi mamá y mi hermano Romy, Romy Arturo. Sí. Y yo nacimos en Linda Vista. Ajá. Y Yanín nació en Loma Bonita. Ah, muy bien. Y tu escuela primaria, entonces, ¿le hiciste en todo ahí en Linda Vista? No, no. Ya llegaste a... Salí a los seis años. A los seis años. De Linda Vista. Intenté estudiar el kinder, pero como mi hermano era tan travieso, lo regañaban y no le gustaba. Se iba del salón y por una ventana me sacaba a mí. Así que yo no creo haber estado tantos días en el kinder en Linda Vista. Cuando nos mudaron al Colpac, estudié toda mi primaria y toda mi secundaria. Déjame hacerte una pregunta. Es importante en términos del testimonio de fe. Porque tus papás salieron de Chiapas, de un lugar muy hermoso donde trabajaban, para ir a otra zona completamente diferente, que también tenía su encanto, pero muy diferente. Cuando saliste de Linda Vista a tu edad, ¿qué sentiste? El cambio fue muy grande. Sí. Para toda la familia, el cambio fue muy grande. Y a pesar de que yo estaba muy niña, seis años, realmente yo puedo catalogar esa mudanza como traumática. ¿Ah, sí? Sí. Porque 13 años en un ambiente de campo, de un campo exuberante. Con un clima muy estable, un clima, es decir, además muy bueno el clima. Una bendición. Templado, hermoso, hermoso, sí. Exactamente. En las montañas. Pinos, pinos, riachuelos, cuevas. Para nosotros era una aventura. Claro. Despelucábamos todo arbusto que encontrábamos, porque éramos seis, entonces sí. Una aventura todos los días, Linda Vista. Todos los días, especialmente los fines de semana. Y de repente vas a un lugar plano completamente, con otro clima, un clima que no es, es decir, no es un clima bueno, voy a decir así, templado. No, no, no es un clima tan agradable, no se disfruta mucho. Sí. En los inviernos es cuando uno puede respirar un poquito mejor. Sí, pero llegaste a Navojoa y ahí comenzaron a hacer otra vida, pero antes de dejar Navojoa, les quiero pedir que no se vayan. Vamos a seguir convenzando con Lupita acerca de la forma en que Dios condujo a su familia. ¿Estás por descubrir la profesión a la que te quieres dedicar? En la Escuela Preparatoria de la Universidad de Montemorelos, queremos ayudarte. ¿Te gustan las ciencias de la salud? ¿O las ciencias exactas y tecnología? ¿Quizá prefieres las ciencias económico-administrativas? ¿O las humanidades y comunicación? Para ti, que tienes sueños y estás conmigo en tu futuro. Escuela Preparatoria de la Universidad de Montemorelos. Sumar para un mundo nuevo. Más información en um.edu.mx Qué bueno que continúan con nosotros ahora en un viaje desde Chiapas hasta Sonora. Y cuando dices Colpac, nos referimos a la gran tradición educativa del Colegio del Pacífico. Ahí pasaste tu infancia, tu escuela. Me imagino que has de haber tenido experiencias muy importantes para tu vida. De hecho, el lugar árido que es, que solo se ve verde cuando están sembrados los campos, marcó mi vida. O sea, toda aquella primera impresión de toda esa frustración, ese desarraigo de Chiapas. De la montaña al valle. Exactamente. Mi mamá estuvo a punto de irse. De lo muy verde a lo desértico. Exactamente, pero aguantaron nueve años. Sí. Y después ya no podíamos salirnos de Colpac. De Colpac. No, ya no queríamos. Colegio del Pacífico Colpac. Exacto. Porque sí, marca la vida. Muchos que han estudiado ahí quedaron marcados. Sí, sí, sí. ¿Y por qué dices que marcó tu vida Colpac? Pues estudié ahí toda mi primaria y toda mi secundaria. Las amistades de toda la vida se formaron allí. Allí. Allí se formaron las personas que fueron significativas en esos años. Las vivencias de la familia en esos años. ¿Maestros? Los maestros, claro que sí. Dime algunos, dos, tres maestros que recuerdas. Ana Castillo de Harper. ¿Fue tu maestra en qué año? Trabajé con ella. Ah, trabajaste con ella. Trabajé con ella. ¿Quién más? Otra maestra. El profe Ezequiel Hernández. Sí, claro. El profe Ramón Aguilar. Sí, por supuesto. El profe... Pues grandes maestros y mentores, ¿no? Exacto. Mi papá me dio clase. Por supuesto. Eso marcó tu vida definitivamente, ¿no? Tu vida de servicio también al seguir las huellas de tus padres que te dejaron, que te han dejado un gran legado, ¿no? Exactamente. Ahora... Colpac sí marcó mi existencia. Sí. Ahora, ¿y en qué momento decidiste por la vocación de tu vida? Nunca decidí. Ya, naciste con la decisión bajo el brazo. No lo decidí. ¿Cómo lo hiciste? Fue algo que se fue dando. Se fue dando. En forma natural. Sí, la profitanita de Harper, cuando yo iba a entrar a tercero de secundaria, me pidió que la ayudara con el grupo de quinto año de primaria, porque ella tenía quinto y sexto. Sí. Y, pues, siempre me han gustado los retos y había estado dos años trabajando en biblioteca. Y dije, sí. ¿Te tomó un grupo? Sí, claro. ¿Y te pusiste al frente del grupo? Pues, medio enfrente. Medio al lado de ella y enfrente. Cuando ella básicamente estaba con el grupo de sexto. Sí. Y yo me imagino, porque no tengo recuerdos tan claros de esa época, lo recuerdo como un todo, pero me imagino que cuando había temas como de matemáticas, por ejemplo, me imagino que ella los explicaba o tal vez yo. Pero el caso está que te pusieron frente a un grupo. Y ahí estuve, todo el curso escolar. Así que no tuviste ningún momento de indecisión con respecto a lo que querías estudiar, la vocación de tu vida? No, es que no sabía qué iba a hacer en la vida. Ah, no sabías. ¿Y entonces? Pues, en la prepa, ve que nos ponen estos exámenes vocacionales. Y como que yo salía en ciencias alto y en humanidades alto y en artísticas alto y en matemáticas alto. Y no que me gustara todo, pero como que la mente estaba muy clara en esa época de mi vida. Y no me ayudaron mucho estos test vocacionales. Exacto. Entonces, cuando estaba en segundo de prepa en mi último año, decidí meterme al área de biomédicas por si se me ocurría estudiar medicina, porque requerían la especialidad. Por si se me ocurría. Exacto, porque no sabía que iba a estudiar. Hice el examen de admisión a medicina y cuando me admitieron, yo ya estaba estudiando lingüística en Guadalajara. No sé en qué momento decidí irme a Guadalajara. Bueno, sí sé por qué. Me dio esta rebeldía natural de los 17 años de... De dejar la casa. Exacto, porque el único ambiente que yo conocía era el de los colegios. Claro. Y como que estaba harta, como que yo quería... Ya era grande, ya era madura. Sí. Entonces, este... Según tú, querías moverte en un ambiente de libertad. Quería conocer algo diferente. Y mi hermana Eneida y mi hermana Miriam habían estudiado en Guadalajara. Sí. Miriam estaba... Perdón, Eneida todavía estaba allá. Y Eneida siempre, siempre me jalaba. ¿Y a dónde fuiste a estudiar a Guadalajara? A la autónoma. A la autónoma de Guadalajara. Exactamente. ¿Empezaste a estudiar lingüística? Empecé, pero a los dos meses, tres meses, me di cuenta que no era mi ambiente, que no era mi elemento. ¿No querías estar allí? Me enfermé. ¿Ah, sí? Me enfermé. Eran dolores de cabeza, dolores de estómago. ¿Hiciste el examen de ingreso a medicina? Aquí. Aquí. Sí. Es decir, hiciste el examen que hiciste, ingresar a medicina. ¿Y qué? ¿Pasaste el examen? Sí, pero me avisaron cuando yo ya estaba en Guadalajara. Ah, ok. Entonces, pues no, ya no era opción. Este, y por fin le tuve que llamar a mi papá por ahí de noviembre. Le dije, pa, ya no aguanto. Ya no quiero. Quiero regresar al cerco. Ya no quiero. Quiero regresar al cerco, papá. Y dijo mi papá, mi hija, pues no te la celebro. Así con su, pues mi hija, pues no te lo celebro, pero, pues, pues, regrésate, vamos a ver qué hacemos. Pero me dice, por lo menos trae las calificaciones de allá. Entonces, terminé el semestre, terminé el semestre, este, traje el cárdex y ya venía irregular. Entonces, aquí entré al siguiente, aquí eran trimestres. Eran trimestres en ese tiempo. Entré al segundo trimestre. ¿Y a qué entraste? ¿A qué carrera? Lengua y literatura española. Es decir, estabas en lingüística. ¿Desde pequeña te gustaron las letras? No. A mí me gustaba todo. Todo te gustaba. Sobre todo me gustaba el recreo. Oye, oye, Lupita, también esa es parte de tu vocación. Sí, sí, sí. Yo sí fui bien salvajita. Pues Chiapas y luego en los barbechos y en los canales de Sonora. Sí, corriendo por los canales de Sonora. Y entonces, empezaste a estudiar la carrera de maestra con especialidad en lengua y literatura. En lengua y literatura española. ¿Cuántos años eran y cuántos años hiciste? Cuatro años, pero como yo venía irregular ya. Estudié verano y cuando me di cuenta, estaba yo en mi tercer año, si no llevaba mayor número de créditos, me iban a quedar muy pocas materias para el siguiente año. Así que hice mi carrera en tres años. Bueno, pero una cosa, Lupita, una cosa es la carrera y otra cosa ya es la vocación a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Vamos a venir enseguida, queridos amigos, porque queremos conocer cómo es que Lupita tomó el estudio, tomó su carrera para tomar la vocación de su vida. Y no solamente la vocación, sino la misión para servir en la obra educativa. ¿Quieres inspirar a las nuevas generaciones para cambiar su entorno? En la Facultad de Educación de la Universidad de Montemorelos, queremos que formes parte de nosotros. Si quieres instruir a las edades más pequeñas por medio de la educación preescolar. O si lo tuyo es enseñar a niños más grandecitos en su etapa de educación primaria. O más grandes, cuando empiezan a descubrir diferentes áreas del conocimiento, como el lenguaje y la comunicación, las matemáticas, las ciencias naturales, las ciencias sociales o el inglés. Para los que quieren crear un cambio en la sociedad, Universidad de Montemorelos, sumar para un mundo nuevo. Más información en um.edu.mx Muchas gracias por continuar con nosotros, ahora en un momento muy especial, porque vamos a las voces que son silenciosas, pero que se escuchan. Porque dice el murmullo del Señor que renueva la fe. Ya sabemos que terminaste la carrera de ser maestra en el área de lengua y literatura. Ahora, nada más antes de llegar al libro, ¿qué es lo que disfrutas como maestra frente al grupo, Lupita? Me gusta que los estudiantes se motiven. Ajá, claro. La motivación es el motor del aprendizaje, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta verlos motivados, me gusta transmitir el conocimiento, provocar el aprendizaje y que los muchachos disfruten tanto como yo la clase. Claro. Fíjate que provocar dijiste, ¿no? Sí. Ahora, antes, todavía antes de llegar al libro, ¿estudios de posgrado? ¿Qué hayas hecho? Maestría. ¿En qué área? Hice, voy a hacer la aclaración, todo es educación. Sí, sí. Y como aquí me dan la facilidad de estudiar y de estudiar y de estudiar, saqué dos maestrías en educación, más bien dos especialidades, dos acentuaciones. La maestría en relaciones familiares y la maestría en lengua y literatura hispánicas. Mira, qué bien. Sí. Qué bien. Y pues has disfrutado, sin duda, tu experiencia como docente. Y no solamente como docente, sino en tu función de tutoría, te conviertes en mentora de tus estudiantes, ¿no? Que al verlos ahora, al desempeñarse profesionalmente, pues tendrás muchas satisfacciones. Muchas. Muchas, ¿verdad? Muchas, muchas. Y entonces, ¿por qué decidiste escribir un libro? Es otro resultado que realmente no lo decidí. Como que mi vida en los colegios me ha llevado a ser docente. Sí. Mis padres son, fueron docentes. Claro, claro. Viví en ambientes de docencia. Claro. Entonces, el ser docente fue... Como que era natural, ¿no? Que brotara. Sí, sí, era natural. Aunque sí, de chiquillo uno fantasea con otras cosas. Y algo así sucedió con el libro. Yo no empecé a escribir un libro. Escribí una historia en una situación de mi vida que me traía tristeza. Sí. Y empecé con la vista borrosa, que es la historia de El Camino de Maús. Ajá. Y empecé con esa historia. Sí, cierto. Estaba borrosa la vida, ¿no? Las lágrimas la llenaron. Las lágrimas hacían que la vista estuviera borrosa. Tienes razón. Y se la envié a mis hermanas por correo electrónico. Sí. La leyeron. Ay, qué bonito. A las pocas semanas escribí otra historia y se las envié otra vez. Mira. Ay, qué bonito. Y escribí como cuatro y se las enviaba. Ellas eran mi público. Sí. Hasta que llegó el momento que dije, ay, ya no les voy a enviar nada. Mejor voy a escribir un libro y ya al final que vean el resultado. Y fue cuando decidí escribir el libro. O sea, simplemente más historias. Más historias. Más historias. A ver hasta cuántas escribo y las encuaderno y ya se hace el libro. Sí, planeé 20. Son 21. La última salió en media hora, en un momento que el Espíritu Santo me dictó la historia. No es que escuchara yo la voz. No crean que estoy... Por la espalda. No crean que escucho voces, ¿no? Por la espalda es esa. Por la espalda habla de la traición. Ah, no, pero viene pescado a las brasas y pan. Ay, esa es mi favorita. Lloro yo cuando releo esa historia. Esto es cuando... Cuando Jesús le preguntó a Pedro... Me amas. Me amas. Sí. Y cuando a Pedro se le atravesaba el corazón cada vez que Jesús le preguntaba eso. Sí, pescado a las brasas, ¿no? Qué interesante. Ya ves que las mamás gozan en invitarnos a comer y Jesús cuando los discípulos llegaron, pues ya estaba el desayuno listo, ¿no? Ya estaba. Voces silenciosas, dice la relectura de algunas de las historias más famosas de la Biblia ofrecen nuevos descubrimientos cuando nos convertimos en los protagonistas. Dime tu historia favorita de aquí. Tu historia, la que te gusta más de todas. La última. La última. La de Pedro. Sí, ese momento, ¿verdad? La de Pedro. Ese momento. ¿El título tú lo decidiste? Sí. ¿Por qué decidiste Voces silenciosas? En alguna de las versiones de la Biblia, que no recuerdo porque leí muchas versiones, estaba escribiendo la historia de Elías. Entonces, cuando fue al monte, cuando Jesús le indicó, cuando Dios le indicó que fuera. Sí. Entonces, hay unas versiones que dice que escuchó un silbo apacible. Sí, tienes razón. Un silbo apacible y en alguna de las versiones de la Biblia decía Voces silenciosas. Y ahí lo tomaste. Este es el título. Fíjense, queridos amigos, algunos títulos. En Agua Sucia. Combate cuerpo a cuerpo. Jacob. Alimento para los peces. Jonás. Qué interesante título. Alimento para los peces. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo el pez grande? Miren nomás lo que nos ha llegado. Festín. Con olor a humo. Las pruebas de la vida en el horno. Las murallas. ¿Josué? Nada que ofrecer. Esa no la voy a decir porque voy a hacer un spoiler y yo quiero que lean. Porque si no, no puedo decir de qué se trata esto. Tienes mucha razón. Al escribir un libro, ¿cuál era la meta más importante al escribirlo? ¿Por qué lo quieres compartir? ¿Qué quieres enseñarnos? Ahí dice, porque son mensajes que para mí son significativos y los quiero compartir con las personas significativas en mi vida. Y toda persona que puede encontrar una palabra de aliento, de fortaleza, porque el hilo que une las 21 historias es la fe. La fe. Oye, dime, ¿y tú, tu voz es una voz silenciosa? Mi voz a veces es estridente. ¿Pero tu mensaje es de voz silenciosa? Yo creo que, espero que sí. Pero espero que mi voz no solamente sea mi voz, que sea por precepto y por ejemplo. Claro, porque cuando el ejemplo habla, cuando lo que haces es más fuerte que tus palabras. Y en algún momento también piensas, cuando hablas de voces silenciosas, en la voz silenciosa cuando Dios habla en nuestro corazón. Es esa la voz silenciosa. Es esa la voz silenciosa a la que me refiero. Es la voz del Espíritu Santo. Es la voz de Dios. Es la voz de Jesús que está constantemente, constantemente hablándonos. Qué interesante. Te voy a hacer 10 preguntas. Ok. Como todos nuestros invitados. Dios, primero, segundo o tercero. Primero, segundo y tercero. Título de un buen libro. Recuéstate en el corazón de Dios. ¿Cuál es tu palabra favorita? Fe. Reír o llorar. ¿Lorar de alegría? Lo primero que le dirás a Jesús cuando lo veas. Te tardaste mucho. Es mejor ser alumno o maestro. Maestro. ¿Cuál es tu materia favorita? Historia. ¿Y la que no fue favorita? Química. ¿Qué prefieres? ¿Letras o números? Números. No, letras. ¿Qué crees que es lo que puedes enseñar a otros en este momento? En este momento. Puedo enseñar de la constancia de Dios en nuestras vidas. La voz de la fe no es una voz tan silenciosa. No es. No es tan silenciosa, queridos amigos. Así son vidas que educan. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, las vidas que educan son muy inspiradoras. ¿Y qué tal que las voces silenciosas no son tan silenciosas? Porque es nuestro ejemplo que habla más que nuestras palabras. Además, son las voces de Dios que nos guían hacia el interior de nuestras vidas y nos llevan a cumplir una gran misión. Recuerden enviar sus comentarios. Utilicen las redes del programa Vidas que educan. Y recuerden, en su andar, en su caminar con Dios, su testimonio de fe es muy inspirador. Así son siempre las vidas que educan. Dios las conduce, encuentran la vocación de su vida, cumplen una misión, una misión que se proyecta hasta la eternidad. ¡Gracias!